Viendo el resultado final, podría parecer que ha sido un paseo para Venida, pero bueno, yo creo que no ha sido así. El partido estaba muy claro. Yo creo que tanto ellas como nosotras sabíamos un poco que si estábamos bien en ataque, si estábamos acertadas, si hacíamos buenos tiros, eso iba a suponer que el equipo iba a estar equilibrado también en el balance defensivo y que no nos iban a poder correr. Hasta el 31-33, nosotras hemos disputado sobre esa falta de tres minutos para el descanso. Ahí hemos cometido un par de errores y estos equipos cuando cometes un par de errores te penalizan. Teníamos una falta solo de equipo en el segundo cuarto y nos ha metido dos triples y una canasta fácil debajo del aro. Esos han sido errores que otros equipos no te penalizan y este equipo te penaliza. Yo creo que hasta el descanso, a pesar de que íbamos hecho abajo, el partido se estaba moviendo en la dinámica que necesitábamos que se jugara ese tipo de partido para ganar. Luego había que hacer muchas otras cosas, pero si el partido era de otra forma no íbamos a poder ganar. La segunda parte no ha sido así. La segunda parte hemos estado fallonas debajo del aro, hemos tenido problemas para hacer buenos tiros, hemos perdido en la primera parte dos balones y en la segunda parte, en el tercero y último cuarto, diez balones. Y eso, más allá de que hemos anotado menos, se ha convertido en situaciones fáciles para venida, tanto en contraataque como luego un rato que hemos estado en zona con un buen porcentaje de tiro detrás. Ese cambio un poco, que hablas del descanso, aparte de la segunda parte, ¿a qué crees que se ha debido un poco? Quizá ya se han apretado más, vosotras no podíais a lo mejor seguir ese ritmo, se ha debido más a trajes individuales, quizá un poco a un final se lo saca. Básicamente yo creo que ha sido la acumulación del desgaste de la primera parte. Nosotras en la primera parte nos hemos desgastado mucho para conseguir hacer buenos balances defensivos cada vez que atacaba.